El ministro de Turismo de El Salvador, José Napoleón Duarte, aseguró que el 58% de los visitantes extranjeros que visitaron el país durante 2017 llegaron desde Centroamérica. El representante de Turismo de El Salvador mencionó que la institución ha logrado diversificar los mercados meta del país a través de la promoción en ferias internacionales y un exhaustivo trabajo de mercadeo. Centroamérica sigue siendo de los mercados más importantes, especialmente Guatemala y Honduras, y que representa del pastel el 58%. Estados Unidos representa el 35% y los mercados emergentes el 7%. De este total de turistas, según Duarte, al menos un 19.7% son salvadoreños residentes en el exterior que visitan a sus familias y realizan turismo durante su estadía. Las autoridades de turismo salvadoreñas aseguraron que plantearán el mejoramiento de la conectividad aérea del país, debido a que durante 2017 el 53.3% de turistas que llegaron a El Salvador lo hicieron a través de vías terrestres.